En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de cómo calcular el precio del bono. Si vemos una pregunta como esta, una pregunta de ensayo o una pregunta de discusión, si no sabemos por dónde empezar, podríamos estar preguntándonos, ¿de qué están hablando? ¿Precio del bono? No tengo ni idea de cómo calcular el precio del bono. Podemos empezar con, ¿qué es un bono? Podríamos empezar con lo que es un bono, podríamos ser capaces de recoger algunos puntos allí mientras pensamos en ello, luego podríamos refrescar nuestra memoria en términos de, ¿cómo calculamos cuál será el precio de un bono? O posiblemente, incluso si no sabemos exactamente lo que están preguntando, podemos tropezar con él aunque no sepamos lo que quieren decir con el precio de los bonos, posiblemente si pensamos en, ¿qué es un bono? Podemos pensar, bueno, un bono va a ser algo que una empresa va a emitir para ayudar a generar efectivo. Así que estamos tratando de conseguir financiación para la empresa. Entonces, si estamos tratando de obtener financiamiento para la empresa, vamos a emitir una especie de pagaré, va a ser similar a un préstamo. Vamos a hacer una promesa de pagar, de pagar algo en el futuro para obtener dinero ahora. Por lo tanto, la entrada en el diario sería que vamos a debitar el efectivo, y vamos a acreditar el bono a pagar, y el bono a pagar va a ser una promesa de pago. Por lo general, son en términos de bonos de mil dólares. Podemos tener múltiples bonos, mil dólares, múltiples bonos de mil dólares típicamente, y luego vamos a eso que emitiríamos, y luego tendremos algún tipo de tasa establecida en el bono. Y, por lo general, hay dos supuestos de flujos que sucederán aquí con el bono. Una es que vamos a decir que en algún momento en el futuro, en la fecha de vencimiento, vamos a pagar 1.000 dólares porque eso es lo que dice el bono. Esa es la promesa del bono. Y luego, periódicamente, vamos a tener los pagos de intereses que van a suceder. Digamos que ahí están sus pagos de intereses semestrales. Así que vamos a decir que los pagos de intereses semestrales cada seis meses vamos a pagar intereses. Así que ahora tenemos dos tipos de métodos de flujo de efectivo que van a suceder aquí. Vamos a devolver uno, los mil y luego vamos a tener esto, esta cantidad de pagos que van a suceder a lo largo del período de tiempo. Entonces, en lo que estamos hablando ahora es de eso, ¿cuál es el precio del bono? Bueno, ¿qué significa eso? Luego estamos hablando de por qué emitiríamos el bono, básicamente qué sería, ¿cuánto vale el bono? Y tenga en cuenta que no necesariamente va a ser mil porque la razón por la que podría no ser mil, es que la tasa de mercado es diferente a la tasa establecida en el bono. Entonces, la tasa de mercado fuera, digamos, del 12%. Entonces el precio del bono sería diferente porque solo estamos pagando el 10%, por lo que si alguien puede ir a otro lugar, en otras palabras, y obtener el 12% por sus mil dólares, no nos van a dar mil dólares y tenemos que decidir, bueno, ¿cuánto debería ser el precio de nuestro bono si vamos a tratar de vender este bono de mil dólares, y solo pagamos el 10% donde el mercado es del 12%, ¿cómo podemos arreglar esto? Bueno, podríamos cambiar el precio del bono. Podemos venderlo por menos de 1.000 dólares y así y así. Y eso es todo lo que necesitamos saber para muchos tipos de pruebas, muchas preguntas. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo vamos a averiguar exactamente cuál podría ser el precio? Pude ver, bueno, van a conseguir, ya sabes, si esta persona va a otro lugar, no va a ir aquí, porque sabe que va a recibir una tarifa más alta. Pero, ¿cuál es el precio por el que podemos vender esta cosa para igualar esta diferencia en las tasas de interés? Bueno, vamos a presentar valor eso, para hacerlo, para hacer eso. Y lo que hacemos es simplemente tomar los flujos de caja. Un flujo de caja es de 1.000 dólares, va a suceder en el futuro. El otro flujo de efectivo es una serie de como una anualidad, y vamos a tomar estos 1.000 dólares y devolverlos al valor presente para ese flujo de efectivo, y vamos a tomar esta anualidad y devolverla al valor presente para esos flujos de efectivo. Y luego, si sumamos estos dos valores presentes, lo que sea que sume será la cantidad. Y esto no está bien, por supuesto, pero esta va a ser la cantidad. La cantidad que vamos a utilizar para calcular el precio del bono. Ahora, podrías entrar en diferentes formas en las que lo harías cuando dices valor presente, probablemente sea suficiente para que usemos un cálculo de valor presente. Pero nótese que el cálculo del valor presente podría ser matemático. Es posible que algunas clases quieran la ecuación. Quiero que digas la ecuación. ¿Quieres que digas la ecuación? Aquí va a haber dos ecuaciones diferentes, una para el valor presente de un pago, y luego la otra, el valor presente de una anualidad. Por lo tanto, es posible que, dependiendo de cómo, qué tipo de pregunta se le haga, desee utilizar esas dos fórmulas diferentes. O puedes decir, bueno, vas a presentar el valor usando tablas, a menudo utilizadas para las clases de contabilidad que quieren limitar el tipo de calculadora que se usa, pero también no obligarte a pasar por las matemáticas, o puedes presentar el valor usando Excel o algo así. Entonces, independientemente de las formas en que lo valores, la teoría es probablemente todo lo que necesitas para una pregunta de discusión como esta, y eso sería. Ya sea que vayas a tomar los flujos de efectivo, vas a tener un valor presente de los mismos, y lo que sea que ese valor presente esté en la tasa de mercado. Así que vas a presentar el valor en la tasa de mercado. Tenga en cuenta que si lo valora en el pozo, desea presentarlo a precio de mercado, ¿verdad? Y eso lo llevará a la cantidad del valor presente, que diferirá de la cantidad nominal, y así es como se obtiene el precio. Así que.